Bien, fue colaborador de Ricardo Antonio Lavolpe en las eliminatorias mundialistas y aquí viene el Morelia, te dejo. Viene Islas por la banda derecha, entró al área Islas, le va a pegar al arco, Islas, gol! 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 Del Atlético Morelia! Islas! Es un gol que raya en la perfección al momento de tener claras las ideas de cómo vas a atacar. Cuando Leo López, el central, sale de zona, prácticamente generó un espacio que supieron cómo transitar y poner un pase con muchísima ventaja para que Islas simplemente, a palo cambiado, vacunó literalmente al equipo del Celaya. Pues ahí está Islas pegando, había participado poco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!